Infección Les quitaron short base Que los demás no valen para nada Aunque hay alguno que tampoco está mal Pero bueno Es mi favorito porque tiene Muchos sitios para Para esconderse Y pues eso Para matar zombies Pero tampoco es muy malo para los zombies Es un mapa bastante equilibrado diría yo A ver este Me ha gastado un cargador entero Y no mato a ninguno A ver Venga por aquí Bueno como habéis visto Llego hasta aquí subiendo esa roca Dando un salto hasta ahí De aquí a aquí y luego Con un salto hasta aquí Yo tampoco sabía al principio Como se llegaba hasta aquí Pero cuando aprendes Luego Bueno mal Bien Bueno llevo dos Y ahora Voy a ir al otro sitio Donde más estoy en este mapa Porque en cuanto eres Último hombre vivo Hay que saber buscar Hay que saber buscar El mejor lugar Para Otro más El mejor lugar Para tener Una vía de escape Pero a la vez Estar resguardado De De nuestros queridos amigos Los zombies Ya no tengo pistola Así que tendré que Aguantar aquí Todo el rato Con la escopeta Aquí Llegué a He aguantado En dos Partidas Un minuto Siendo último Homero vivo La verdad es que Cuesta Cuesta muchísimo Yo veo a muy poca gente Que lo consigue Es algo muy difícil Y hay pocos mapas En los que Puedas aguantar Un minuto claro Porque aguantar Diez segundos Lo puede hacer cualquiera Corriendo Pero aguantar Un minuto entero Un poco más Es habilidoso Bueno Parece que no quieren venir Queda un minuto Queda un minuto Y parece que esa zona Está un poco revuelta Jolín Ahí hay uno Madre mía Cuatro Cinco Yo diría cinco Can cuatro Can dos Treinta segundos Atención Que a mí no me han visto Estoy aquí escondido Y no me han visto Y parece que sí Que vea Es el Ufff ¿Qué es? Me ha parecido ver a uno Pero No, no ha llegado a subir Mira Último hombre vivo Buen Pues al final He aguantado Y me la seguí aguantando Pero bueno No tiene mucha validez Aguantar Quince segundos Aguantar un minuto Si que tiene mérito Veamos en esta Que pasa A ver Siempre uso este sitio El El palo este Bueno es que no sé ni como llamarlo El monumento este Es bastante útil En cuanto a A matar zombies El otro sitio es Más útil para ser Último hombre vivo Yo creo Aunque también hay otros sitios Que están Bastante bien A ver A ver Bueno Parece que están Mejor a los zombies Uff Y tanto que sí están mejor Han matado a tres aquí Como si nada Menos mal Cuatro tiros Si no se muere Me da dos 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 Alguno más Si no Me lo han robado Ni siquiera asistencia Que perros Una mísera asistencia Parece que me quieren atacar Y tanto que sí me quieren atacar Como que me han matado Y en la próxima voy a ser Estos zombies casi seguros Desde el principio Así que Ya Poco más voy a hacer Cuidado con ese Ah vale Que se abandona Uff 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 Vale Con este hay que entrar Pero vamos Todos a la vez Vamos Todos a una Fin de la Bueno Pues nada Siempre para matar Al último hombre vivo Hay que ir En manada Y mira He tenido suerte Tres veces sin ser zombie La verdad es que Es tener muchísima suerte A mi no me importaría ser Una zombie La es de más humano Pero El sistema no es así Y Y es al azar Y esta vez Voy a ir directamente aquí A ver que pasa De momento Ya hay alguno Que parece que me quiere sorprender Pero no No me va a sorprender Ser más listo que ellos Por eso he sido un humano Y los humanos Deberían ser más listos O no Quien sabe A ver chavales Vais a venir No vais a venir Os rendís No os rendís Os vais Os quedáis Aquí hay dos No van por debajo Es que también El radar Es un poquito mierda No No ayuda Ayuda mucho Pero También confunde A ver Que me están ya acechando Y parece que Uno ya Ha alertado a los demás No No, 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 no Uff Me he salvado Pero vamos Por poquito Ese Ese hueco Que hay De la fuente Es No útil Es Lo siguiente Me ha salvado Pero Incontables Veces De que me mataran Otra vez Ese es el de antes Parece que le gusta Y mira Ya tengo un compañero Así que bueno Quieras que no Se supone que aguantaremos Más Eh Eh Estuki Que también hay que decirlo A veces el gilipollas De esa manera Hace que te maten Pero tampoco está mal Hacerlo alguna vez Que En reach Y en general En todos los halos La gente Suele ser maja Salvo los típicos Niñatos Pequeños No Joder Me he caído otra vez Dios No sé si me sigue uno Si me sigue No me sigue No Va por arriba Es muy cabrón Ahí está Ya te he visto Ya da igual De la vuelta No tengo problema Bueno parece que estamos aguantando Pero quedan Tres Si te estoy viendo Si es que La espada Emite un haz de luz Es que no tiene sentido Que te escondas Bueno tiene sentido Porque no te va a matar Pero te he visto Queda un minuto Un minuto Y quedamos tres La cosa está Muy interesante Empate a ocho Ahora mismo Empate a ocho Empate a ocho Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Por aquí no viene nadie Uy Joder me he vuelto a tirar Y no venía Ya Le he cagado otra vez Ahora están los dos En pleno freno O sea que soy yo el único Que no Que no lo soy Bueno infectado Queda uno No No quedan dos Quedan dos Si quedan dos Atención Que vamos a ganar Los supervivientes Atención Ya te he visto a ti también Bueno ya me retiro No me jodas Que cagada tío Que cagada Podría haber Es que que cagada chaval Es que no te puedes Criar ni un pelo He errado ese tiro Y me han matado Pero bueno Pues este es el mapa Que os quería enseñar Bueno que Claro No se Que ya lo conocéis Pero que en zombies Pues es Para mi el mejor Así que Nada Un comentario Si os ha gustado El video Sugerencias Lo que sea Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima